Ven a experimentar las olas del Guaya. Sumérgete en el mar y disfruta de la belleza natural de nuestras playas. ¡Suscríbete al canal! Lo que más me gusta de estas entrevistas sensoriales es que puedo conversar con amigos de muchos años y descubrir en estas conversaciones profundas nuevos aspectos y facetas de mis invitados. Flor María Palomeque es una mujer que nunca deja de sorprendernos. Siento que ella tiene una magia que nos atrapa y no solamente tienen que ver con su simpatía y su belleza. Flor dice que le hace honor a su nombre porque trata de florecer en donde esté. Su trayectoria y sus experiencias la han convertido en un referente de mujer, de madre y de empresaria. ¿Cuál es su secreto para el éxito? Pero sobre todo, ¿cuál es su receta para atravesar las dificultades y alcanzar la armonía? Se lo contamos en este video. En el día, cuando tengo libre, estoy en el carro o donde sea, siempre estoy agradeciendo. Al inicio lo hice como un deber que yo tenía que aprender a agradecer, pero ahora ya está en mí y me encanta y agradezco. Y eso, y de ahí, amar, amar y ser feliz. Gracias, ahora yo te devuelvo todo lo que me has entregado hoy día y te agradezco y te bendigo y de verdad que me encanta todo lo que has compartido de tu vida. Eres inspiración y me hace feliz. Gracias, Flor. Y ella continúa con todo ese trajín del día hasta llegar a la noche a su baño de luna. Un aplauso de parte de todo este equipo de producción para Flor María Palomeque, una mujer maravillosa. Maravillosa. Mira, yo le digo gracias a mi celulitis que hoy las veo y digo, me encantan. Pero míralas porque se van ahí. O sea, el próximo. Porque vamos a entrar al gimnasio, decretado, porque la palabra tiene poder. Poder. Vamos a entrar al gimnasio. Vamos. Decretado. Gracias. Quienes ocupan cargos importantes, tanto a nivel público como privado, suelen ser percibidos o calificados no desde su ser, sino desde su hacer. Por eso, quise invitar en esta oportunidad a Bea TV a Susana González, para que ella nos pueda hablar acerca de la mujer que está detrás de su cargo. Susana González es una mujer sencilla de campo, amante del café, de Barcelona y además de sus perros, a quienes ha criado como los hijos biológicos que ella no ha podido tener. ¿Qué representa esto en su vida? ¿Cuán difícil ha sido este mundo de la política? ¿Qué mensajes tiene ella para compartir con nosotros? Vamos a recordar los mejores momentos con Susana González. Tiene que ver con... ¿Cuál es la sociedad que quiero para el futuro de mi país? Tiene que ver con algo que aprendí que es el que ama a su madre ama a su patria. El que ama a su patria ama a su madre. Tiene que ver con la paz interior. ¿Cómo te acuestas abrazando con la paz infinita a tu familia, a tu esposo o a tus perros? Y con esa misma paz te levantas. Y lo primero que hago, Úsula, y te lo juro en memoria de lo que mi madre me enseñó, gratitud. Yo soy la persona más agradecida cuando despierto y digo, Dios mío, estoy viva, gracias. ¿Verdad? Porque es el primer agradecimiento. Y luego aprovechar eso que mi abuelo le llamaba la mayor de las fortunas o la mayor de las herencias. El tiempo es ese cheque en blanco que Dios te entrega todos los días. Y te dice, lo tienes, eres millonaria. Tienes estas 24 horas del día para cambiar vidas. Sal volando. Y es lo que hago todos los días. Y de ahí, cuando tú me ves y me has visto, yo abrazo desde el alma. Te miro de frente. Amo mirar de frente. Quiero seguir mirando de frente. Este encargo como prefecta, como siempre digo, es un encargo. Quiero verme después, como me dijo un día mi mamá. ¿Cómo quieres verte? Quiero verme abrazando a la gente y mirando a los ojos siempre. Es lo que hago todos los días. Sepan claro que lo único que los acompaña toda la vida es el amor propio. Ese amor, abrácenlo todos los días. Y cuando se miren al espejo, abrácense. La fórmula. La fórmula la tienen ustedes. Saben que tiene que ver con cómo se sienten y qué es lo que quieren hacer de sus vidas. El resto es pampa. El resto es pampa. Y aquí estamos siempre para poder ayudar, para poder contribuir y aportar aún más, Úrsula. Aportar aún más. Porque creo que el universo es, como dijo Kim Wonchong, dijo, el mundo es tuyo, pero tienes que salir a ganártelo. Yo me lo salgo a ganar todos los días y tú también. Y yo sé que todos quienes nos están viendo a través de tu canal, que insisto que estoy feliz. Gracias. Siempre te han visto como un referente de una persona que logró y cada día vence adversidades. Y naciste para algo, para dar luz a este universo. Cada mujer da luz a este universo. Y tú eres una de ellas. Gracias de corazón por esta entrevista. Qué linda, Susana. Muchísimas gracias. Si te gustó este capítulo o este invitado, dale like. Suscríbete. Coméntanos qué otros invitados quieres que tengamos o qué otros temas quisieras que se aborden. Este es un espacio que no es mío. Es tuyo porque tú también quieres vivir en armonía. Ven a experimentar las olas del guaya. Sumérgete en el mar y disfruta de la belleza natural de nuestras playas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!